Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti, sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti, ¿qué me hace llorar? Sin ti, ¿qué me hace llorar? Sin ti, ¿qué me hace llorar?